¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra nueva aventura. Mi nombre es Rodri y el día de hoy estamos en el municipio de Río Hondo, Zacapa. Realmente ha sido muy difícil poder grabar este episodio pero por fin lo terminamos así que ahorita nos vamos a ir hacia la aldea El Tecolote y de ahí vamos a caminar por toda la montaña para ir en busca de la Catarata de la Cueva que está en la Sierra de las Minas. Bueno amigos, aquí ya empezamos a subir la montaña. Nosotros vamos a agarrar de este lado y nos toca que caminar aproximadamente como tres horas y media. Aquí ya nos vamos a adentrar a la Sierra de las Minas para poder ir en busca de la Catarata de la Cueva. Venimos llegando casi a la mitad del camino para las Cataratas, así que vamos a hacer una pequeña parada en lo que es este mirador que está en el camino. Aquí podemos observar lo que es el municipio de Río Hondo y algunas partes de Estanzuela. Aquí empezamos a entrar a lo que es la montaña de la Sierra de las Minas. Ya subimos un buen tramo, pero ahorita vamos a descender por este lado para ir en busca de esta Catarata. Bueno amigos, ya nos falta poco para poder llegar a la Catarata de la Cueva. El camino está un poco difícil, pero eso es lo bonito de explorar nuevos lugares. Por fin llegamos a la Catarata de la Cueva. Aproximadamente caminamos como tres horas, pero valió la pena toda esta caminata para poder ver y admirar esta hermosa Catarata que se encuentra acá en la Sierra de las Minas. Quería mostrarles lo que es esta pequeña cueva. En sí nosotros nombramos este lugar como la Catarata de la Cueva, como ustedes ven, pues tenemos esta pequeña cueva, realmente muy profunda, no es, son como 10 metros de profundidad, pero eso hace un hermoso contraste con la Catarata y así que podemos admirar este hermoso paisaje. Terminamos de explorar este hermoso paisaje que está acá, ahorita vamos a bajar, pero luego vamos a volver a subir hacia la Sierra de las Minas para ir a conocer una impresionante Catarata que está ahí aproximadamente, creo que mide 70 metros de altura, es una hermosura de Catarata. Bueno amigos, regresamos al mismo punto donde salimos el día de ayer, solo que ahora vamos a agarrar toda la calle de terracería, montaña arriba, esto nos lleva hacia la Sierra de las Minas, nosotros vamos a hacer una parada en Monteverde donde están las Cataratas que les había dicho. ¡Gracias! 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 Echeme la mano Echeme la mano Está cayendo la gasolina Es porque tenemos que ir atrás Ahí está Gracias No lo levantes, lo tenemos no ¿Ya? ¿Iba grabando todavía? Sí De aquí no lo levanta Bueno amigos, ya llegamos hasta este punto Aquí vamos a dejar las motocicletas Y vamos a caminar aproximadamente 40 minutos para llegar A la toma de Monteverde Donde está la catarata Cabe aclarar que aquí Ya estamos en la Sierra de las Minas El camino está pero demasiado difícil Como pudieron ver yo me caí en la moto Esta travesía también la pueden hacer caminando Que la caminata es de aproximadamente como 4 horas Se puede venir en moto En cuatrimoto O carros 4x4 Porque toda la calle es de terracería Y todo es empinado O sea, todo es subida Entonces no puede entrar cualquier carro Ya casi llegamos a esta increíble catarata Cabe recalcar que nosotros estamos explorando El área de la Sierra de las Minas Pero solo la parte de esa capa Ya que la Sierra de las Minas abarca varios departamentos Desde Baja Verapaz Alta Verapaz El Progreso Izabal Y Zacapa Ahorita vamos a intentar la manera De cómo poder llegar Hasta la catarata Para verla más de cerca Ahí le dices a mi mamá que la pierda Dale, dale Sin miedo Yo aquí Dale sin miedo Dale, dale Por fin llegamos a esta increíble catarata Que está escondida acá En la Sierra de las Minas Del área de Zacapa Esta catarata le llaman La Catarata de Monteverde Realmente está increíble La Catarata de Monteverde 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 Realmente está increíble, creo que mide de 60 a 70 metros de altura. Ahorita lo que quiero ver es si puedo ingresar en esta parte para ver cómo cae el agua desde arriba. ¡Que lo vean! ¡Lo impresionante! ¡Gracias padre por estas bendiciones! ¡Que no está! ¡Gracias! 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 Bueno amigos, después de caminar más de 3 horas por fin llegamos al volcán de las palomas. Según los pobladores dicen que esto es un volcán. Realmente nada ha sido comprobado ni confirmado. Pero según lo que cuentan se dice que este es un volcán. Pero según lo que cuentan se dice que este es un volcán. Según la historia de esta cruz, lo que cuentan en Río Hondo, en Estanzuela, se dice que esta cruz la hizo o la mandó a ser un señor muy conocido por estas áreas en Río Hondo y en Estanzuela. Que era un señor llamado Don Seferino. Era muy querido por la gente. Eso es lo que la gente habla muy bien de él. Que en ese tiempo era dueño de algunas meloneras de acá, de Zacapa. Y porque él mandó hacer esta cruz, como les digo, según lo que cuentan, la historia que cuentan, es que a uno de sus hijos lo secuestraron. Y parece que acá, si no estoy mal, dejaron una oreja, otros dicen que fue un dedo que dejaron por acá. Pero a base de eso fue que Don Seferino mandó hacer esta cruz en memoria de su hijo. Incluso tiene una placa donde ahorita se las vamos a leer y se las vamos a mostrar lo que dice. Lo que dice esta placa es lo siguiente. Frank, estás presente con tu bondad y esperanza. En esta cima enterramos lo único que nos devolvieron, tus asesinos. Perdónalos y que se cumpla en ti y en nosotros. Dichosos los que lloran, los que te queremos. Zacapa Marzo 2005 Algo muy curioso de por acá también es de que hay una parte donde es un bosque enano. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, en toda esta parte de aquí, que es bastante, realmente no podría decirles una medida exacta de cuánto hay por acá. Pero sí es una gran parte donde se ve el bosque enano y ahí abajo está el corte del bosque, ¿verdad? Nada más que todo, el de abajo es un bosque húmedo y este pues ya es el bosque enano que es muy mencionado acá en lo que es la Sierra de las Minas. El bosque enano es un ecosistema poco común que presenta árboles en miniaturas. Habitado por pequeñas especies de fauna como roedores y lagartos, por lo general se ubican en elevaciones altas en condiciones de suficiente humedad del aire pero suelo pobre. Otro dato curioso de por acá es que hay una pequeña base geográfica donde divide para este lado Zacapa, para este lado Cobán y para aquel lado Izabal. ¡Gracias! 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 Ahorita vamos a ir en busca de un bosque que está por este lado, le dicen el cipresal. Dicen que hay unos cipreses grandísimos, grandísimos y es un bosque increíble. ¡Gracias! 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 Música Bueno amigos por fin llegamos a este increíble bosque realmente me he quedado pero asombrado con esta belleza Este pues es un bosque protegido realmente no se sabe exactamente cuántos años de edad tengan estos árboles Pero está increíble está realmente magnífico he quedado como les digo impresionado enamorado De ver este bosque que está acá en la Sierra de las Minas en el área de Zacapa Música 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 Música